Para las personas que estaban interesadas en conocer dónde se encuentra el supermercado este al estilo Costco que hay en Cuba, bueno, aquí les voy a decir a continuación en qué lugar está ubicado. Pero además, una nota del Ministerio de Interior Cubano, de Comercio Interior, quiero decir, desmiente que este supermercado sea propiedad del Grupo Ferretero de España G.S.A. en Cuba. De acuerdo a una investigación del diario Independiente 14 y medio, este negocio está ubicado en el kilómetro 8 y medio de la carretera Monumental en el barrio de Berroa, aproximadamente a más de 10 kilómetros del centro de la capital. Este supermercado que para sorpresa de muchos ofrece productos de la marca Kirlan está basado aquí en los Estados Unidos. A continuación les voy a decir quiénes son los propietarios. Opera bajo el nombre de Diplomarque 23 y para sorpresa de muchos está basada aquí en Pompano Beach. Además, acepta los pagos en dólares americanos, euros y moneda nacional. Incluso usted puede pagar con tarjetas estadounidenses. Y ellos también le hacen el delivery a sus clientes en La Habana. No requiere membresía, pero es válido aclarar que los precios son sumamente elevadísimos. Para muchas de las personas que criticaron del por qué no nos alegramos de que hubiese algo así, sí nos alegramos de que hubiese algo así en Cuba. Lo que sabemos es que ese negocio está bajo el manto de otras personas y que además los precios están completamente fuera del alcance de la población en general. Solamente unos cuantos pueden hacerlo. La propiedad y administración de Diplomarque es todo un misterio y no aparece asentado en ninguno de los libros donde están los pequeñas y medianas empresas. O sea, no están en esos listados. No hay información clara de quién está detrás de este supermercado, que además cuenta con una seguridad y un equipamiento de alta gama. Pero finalmente se descubrió que está asentada aquí en Pompano Beach. Pertenece a la compañía Las Américas TCC, una empresa estadounidense que está aquí en el sur de la Florida. Y que está a nombre de Frank Cuspinera, un cubano, un cubano americano residente aquí en los Estados Unidos. Bueno, él no es el propietario, pero figura como un vicepresidente de la compañía. Cuando usted entra a la descripción de Las Américas TCC, dice que es una compañía en la que usted puede hacer compras online. No obstante, aquella persona que vive en Cuba, vive en La Habana y quiera ir allí a comprar, bueno, puede explorar. No requiere membresía a su entrada, pero sí puede hacerlo. Ahí puede encontrar productos como los que están en la foto, al estilo de Costco. Esa gran cadena de supermercados estadounidenses que abrió en 1983 y que vende al Polmairo.